bueno señores qué pasó ya estamos ya venimos a hacer las pruebas verdad estamos en la mejor ahorita en la tercera división la tercera división es una de las mejores la juvenil de güey ho verdad entonces ahorita vamos a comenzar el primer primer partido de la temporada está bueno ve mi hijo va de cambio para dentro de la banca este para adentro me me y por lo que vamos adentro con todo con todo la banca de maldeles para este entrenador los mil quetzales puchica de cambio de cambio yo no sé por qué puchica me metieron de cambio vamos por lo que pasa a la china por lo que pasa por favor juegan ahí pues ya vas a entrar vaya pues vaya a pasar a chino dos mil años más tarde me quio me quio me quio póngase los zapatos los zapatos oye y los zapatos por fin puchica mano por fin voy a jugar no hombre este pato sinceramente me decía que ya 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 llegó el momento de que pasó traen un botellero no 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 poquito ¡Ganamos! 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 ¡Buenas mi tío! 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 ¡Me bajaron la calzoneta! ¿Cómo que ganamos si yo no jugué? ¡Por eso ganamos! ¡Porque no jugaste! ¡Buenas mi tío! ¡Buenas mi tío! ¡Ganamos!